Hasta 800 mil pesos ha entregado el DIF Tabasco a diversas comunidades del Estado como parte de los fondos de mutuo socorro, siendo la primera etapa de capacitación a grupos de ahorro comunitario del sistema, apoyando a las familias e incentivándolas al uso adecuado de los recursos. El gobernador del Estado, Artur Núñez Jiménez, acompañado por la presidenta del Consejo Consultivo del DIF Tabasco, Marta Lilia López Aguilera de Núñez, hicieron entrega de recursos este martes para diversas comunidades con la intención de que lo utilicen para solucionar sus necesidades básicas y fomentar la cultura del ahorro. Estos recursos se destinan para actividades productivas, para economía de traspatio, para complementar el ingreso familiar y desde ese punto de vista ayuda a que al mejorar el ingreso mejore también el nivel y la calidad de vida de las familias. Ante presidentas de DIF Municipales, Núñez Jiménez explicó que para su administración es de alta prioridad respaldar el desarrollo de las familias tabasqueñas, para que tengan una mejor calidad de vida, sobre todo aquellas que padecen altos índices de vulnerabilidad. Este es uno dirigido a la familia, el núcleo básico de la organización social, el núcleo fundamental de la formación del ser humano, que lo va a complementar la escuela, pero que lo fundamental, lo esencial, lo aprenderán en el propio hogar. De tal manera que atender a las familias es una tarea de la más alta prioridad. Por su parte, el coordinador general del DIF, Ricardo Perís Cervantes Sutrilla, señaló que son 63 comunidades que impulsan actividades agrícolas y diversas, pero a partir de estos fondos de mutuo socorro se ayuda a las familias para que puedan desarrollarse. Los fondos de mutuo socorro surgen como alternativa de ahorro y capitalización para la población con escasa posibilidad de acceso a los sistemas formales de financiamiento para la solución de pequeñas necesidades básicas inmediatas en materia de educación, de salud, de alimentación, de fortalecimiento a la economía familiar y mejoramiento de la vivienda y la comunidad, entre otras. Indicó también que el objetivo central de los fondos de mutuo socorro es propiciar la creación de modelo sustentable, de asistencia social y familiar y comunitaria, que coadyuve a que los integrantes, sus familias y sus comunidades resuelvan sus necesidades básicas. En su momento, al hablar en nombre de los 63 grupos beneficiados, Melba Narváez Díaz de Pochitocal II Sección de Tacotalpa agradece los apoyos recibidos, así como la capacitación y la orientación por parte del personal del DIF para garantizar el éxito de los grupos de apoyo. Les damos las gracias por el apoyo otorgado y tenga la seguridad que seguiremos poniendo nuestro mejor esfuerzo para utilizar estos recursos y desarrollar proyectos de trabajo que mejoren el bienestar de nuestras familias y comunidades. De igual forma, en el evento estuvieron presentes las Secretarías de Desarrollo Social y Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, María Virginia Campero Calderón Gutiérrez y Claudia Elena Centeno Ruiz, entre otros funcionarios estatales y municipales. Con información de Juan Román Gallegos para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.